Ahí está, Gordi. Eso, y ese grito de Miguel Alemán, compadre. Y que se escuchen los aplausos para la Virgen Juegina. Eso, y eso. Y así suena la promesa de Oaxaca. Esa morenita de tira de boqueta, no sé por qué me quiero tan emocionada. Se va por sus ojos, por su boca chiquita, hasta me lo llena con su caminada. Cuando se me acerca el templo de pasión, me parece que ya estoy acariciando. Y la verdad es que no entiendan la ranana. ¿Qué será lo que te pasa? ¿Qué será lo que te pasa? Tengo miedo, no puedo invitarme. A no darse como ir a mí, yo diré que no soy enamorado. Y eso, y arriba Sabana, primo. Y eso, chiflino de la Sabana. Y eso, y a ti, primero en los burbachos. Y eso, y a ver esas muchachonas de arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Eso, hey, 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 solo, solo, eh, eh, un, 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 un. Lo voy a probar. Hey, 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 chale. Cuando se me acerca el templo de emoción, ya parece que ya estoy acariciando. Si la veo de lejos, piensan abrazarla, ya parece que ya estoy acariciando. Esa morenita, de mira de boqueta, no sé por qué me tiene tan ilusionado. De nada por sus ojos, por su boca chiquita, hasta me lo llena con su caminada. ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo invitarlo. Ahora sí me voy a despedir. Le diré que yo estoy enamorado. ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo invitarlo. Ahora sí me voy a despedir. Le diré que yo estoy enamorado. ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las hombres! ¡Eso! ¡Vamos a pistear ahora! ¡Ayema! ¡Abrida las mujeres, papá! ¡Eso! ¡Ahora sí, bailarán! ¡Ahora sí vamos avanzando, sigamos bailando! ¡Ahora sí vamos con la guitarra, pariente! ¡Ya sabes, pariente! ¡Salud, buen! ¡Como a Gerardo! ¡Aquí nos vemos por toda mi gente! ¡Que te invita a esta bonita comunidad! ¡Que te invita a llamar, pariente! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud de casa! Nos íbamos bailando, nos íbamos gozando. ¡Uy! ¡Ja! ¡Uy! ¡Ja! ¡Uy! ¡Ja! ¡Eso! ¡Alguien abraza! ¡Va a sacar la guitarra! ¡Ahora sí vamos a hacer desmadre esta noche, pariente! ¡Alguien que tiene una botella! ¡Una botella! ¡No hay, no hay! ¡Se le queda una botella con una guacheta, trágelo para acá para que el copa, guitarrista! ¡Diste que va a romper la guitarra esta noche! ¡Ahora sí, pariente! ¡Suéltame la guitarra de copa! ¡Otra vez! a la raza de congora ¡Venor! 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 ¡Listo! ¡Échale, échale! ¡Aquí suena! ¡Fuera! ¡A ver para los mayores bombos! ¡Venamos! ¡Fel! 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 ¡Y este equipo de las mujeres! ¿Quién es más? ¿Quién es más recio? ¿Quién es más recio? ¡Dale pues! ¡Vamos a dar un poquito de recio, pariente! ¡Vamos a irse para allá! ¡Acelerale, primo! ¡Y arriba, Sonora! ¡Fel! 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 ¡Suscríbete! ¡Dígale, dígale! ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Eso hizo una promesa, primo! ¡Aceléralo! ¡Quieres más rápido, quieres más rápido, compañeros! ¡Ya se alcanzaron! ¡Va a la plaza! ¡Ya se alcanzaron! ¿Quién se alcanzó por ahí? ¡Ahora! ¡Quieres más rápido! ¡Va a la plaza! ¡Celágalo, celágalo! ¡Otro poquito rápido! ¡Písale al más, primo! ¡Ánimo! ¡Es más rápido, perdiente! ¡Eso! ¡Así van en la plaza! ¡Las chicas de Sonora! ¡Esos gritos de las chicas! ¡Eso! 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 ¡Que arriba las mujeres! ¡Y los hombres! ¡Más fuerte! ¡Más escucha! ¡Un grito mexicano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!